Conciertos I Love It Live presenta Jorge Cárdenas de Gira Con sus grandes éxitos Con más de 16 años de trayectoria musical Ocupando los primeros lugares en radio En emisoras como Vibra Bogotá Jorge Cárdenas de Gira Además, el artista revelación rock bogotano Sebastián Rivera, el Colombian Rocker Lanzando su nuevo trabajo musical Y por Moniquirá, Diego Castillo Con su éxito, quiéreme como te quiero Artista moniquireño Espectacular fiesta En el Centro Recreacional El Triunfo Vía Moniquirá Barbosa No se lo pueden perder Agosto 27, 4 de la tarde Centro Recreacional El Triunfo Jorge Cárdenas, Sebastián Rivera y Diego Castillo Un evento I Love It Conciertos Invita Upstage Productions Y LOG TV Televisión Y de mis canciones Los mejores ver ¡Gracias! ¡Gracias!